El pueblo vasco es un honor, una alegría poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Vengo de lo que hoy se llama Patagonia Argentina, pero que es nuestro territorio ancestral mapuche, la Puel Willy Mapu, que se encuentra hace casi 200 años usurpado por el Estado argentino y también por el Estado chileno. Ser mapuche significa gente de la tierra. Y el pueblo mapuche ha tenido un modo de habitar el mundo diferente, completamente distinto a los sistemas de valores de la cultura dominante y de los estados genocidas. Y hemos defendido nuestro territorio, y hemos defendido nuestra forma de habitar el mundo. Y defenderlo ha implicado desde hace 200 años a esta parte persecución, cárceles, genocidio, violaciones. Y en los últimos años nuestro pueblo ha empezado a fortalecerse y ha empezado a renacer desde las cenizas. El pueblo mapuche que caminaba por las calles de una Argentina europeísta, de una Argentina racista, de una Argentina que negaba no solo nuestros derechos sino hasta nuestra propia existencia, hoy ha tenido que ver cómo las comunidades organizadas están recuperando territorio. Pero no solamente estamos recuperando territorio, estamos poniéndole freno a las transnacionales que vienen a asesinar nuestra tierra. Y estamos levantando la voz, vociferando nuestra bronca, estamos luchando, estamos tomando nuestro territorio nuevamente y resguardando la vida en él. Y eso nos ha generado la aplicación de la ley antiterrorista. La aplicación de la ley antiterrorista en el Estado chileno contra un pueblo que está defendiendo la vida del bosque. Porque por eso le ha aplicado la ley. Ellos están defendiendo la vida de los árboles que las empresas norteamericanas vienen a talar para implantar sus monocultivos de vino y eucaliptus. Y del lado argentino, donde hay un presidente que dice que resguarda los derechos humanos, pero que persigue por otro lado el pueblo mapuche, nos aplica la ley antiterrorista por resguardar la vida contra las empresas como por ejemplo Santander. Que quiere inundar nuestro territorio. Vengo de una comunidad mapuche que está al sur de la provincia de Chubut. Y ahí, a las orillas de un río cristalino, el grupo español Santander quiere desangrar nuestro río. Quiere presarlo en tres represas para seguir llevándose el dinero de nuestra tierra. Lo que ellos le llaman recurso. Y que nosotros le llamamos fuerza de la naturaleza. Nuestro pueblo está decidido a pelear. Y creemos que ni las malditas cárceles, ni los barrotes de las celdas, ni del cerco informativo, ni todo el silencio que piensan construir a nuestro alrededor va a poder acallar la voz de un pueblo que tiene dignidad. Y ustedes, hermanos vascos, son una inspiración para nosotros. Cada uno de los presos políticos vascos son nuestros héroes también. Son nuestros huichafes, son nuestros toquis, son los guerreros de la tierra que se levantan en todas partes del mundo. Ustedes también son la dignidad andando. Ustedes también son la memoria ancestral. Y ese es el mensaje que les llevo a mi mapa. Que no estamos solos la gente de la tierra. Que la gente de la tierra empieza a despertar en cada punto del planeta. Y juntos la gente de la tierra le vamos a decir basta a los estados genocidas y a las corporaciones que se valen de esa complicidad. Por eso es una alegría estar con ustedes. Por eso es un honor. Y ustedes me nutren de fuerza. Y espero que el pueblo mapuche algún día se levante con la misma fortaleza con que ustedes lo están haciendo. Y ustedes reciban aquí las noticias de que allí, en el sur de la tierra, en la Patagonia, el pueblo mapuche también está gritando como ustedes, Marici Hueu, decimos nosotros. Por cada uno que caiga bien se levantarán. Y también me sumo al grito de todos ustedes de liberación, de autodeterminación, de nuestros pueblos oprimidos, la autodeterminación del pueblo vasco. Y sé que ustedes tienen un grito que espero decirlo bien. ¡Presor, entera, Marici!